hay dos razones por las cuales las bolsas del viejo continente están cayendo a estas horas como están cayendo ceden un 1,5 por ciento de media en primer lugar por los malos resultados que dos grandes tecnológicas amazon y alfabet presentaron anoche en eeuu caen un 10 por ciento y un 6 por ciento respectivamente en la preapertura y en segundo lugar por las caídas que se han visto en asia debido a los malos resultados de estas tecnológicas pero también a las dudas a la incertidumbre que crece respecto a las relaciones comerciales entre china y eeuu que podrían poner en peligro la reunión prevista entre xi jinping y el presidente estadounidense donald trump para el mes de noviembre por estos motivos las bolsas del viejo continente están cayendo mucho este viernes y hay otro tercer motivo que es la fuerte volatilidad que reina en los mercados en el momento actual una volatilidad que hace imposible casi prever qué es lo que van a hacer los índices de un día para otro el ibex 35 a estas horas por debajo de los 8.700 puntos sigue cerca de los 8.800 y cerca de los 8.500 resistencia y soporte respectivamente sin saber hacia dónde va a dirigirse con días de fuertes caídas y días de subidas aunque con una debilidad evidente porque en lo que va de año el ibex 35 cae nada menos que un 13 por ciento la bolsa alemana se deja un 14 por ciento y la bolsa italiana es la primera de este ranking tan maravilloso y cae un 15 por ciento en 2018 así pues así están las cosas y en lo que respecta a las noticias concretas de esta jornada resultados empresariales en españa han publicado caisaban que hasta ahora está subiendo un 1 por ciento con una mejora del beneficio del 19 por ciento hasta septiembre y también sabadell que está subiendo durante toda la mañana rebota con ganas alrededor de un 4 por ciento después de anunciar una caída en el beneficio neto debido a extraordinarios hasta septiembre del 62 por ciento pero también es verdad que el beneficio neto en el trimestre en el tercer trimestre ha estado en línea con lo esperado y ag lleva toda la mañana también entre los mejores valores del ibex 35 que son pocos por cierto sube a estas horas un 3 por ciento tras anunciar una mejora en su beneficio neto del 57,4 por ciento hasta septiembre y tenemos que hablar que la semana que viene ya lo saben porque se lo venimos contando va a haber otros resultados importantes como por ejemplo los de banquia el lunes los de bva el martes y los de santander el miércoles por poner sólo algunos ejemplos más cosas importantes en el mercado continuo estamos viendo un desplome muy fuerte en los títulos de clase b de avengoa también en los títulos de urbas y en las acciones de vértice porque porque ya ha entrado en vigor el nuevo límite mínimo de cotización en 0,0001 euros así pues los títulos de todas estas compañías que hasta ahora estaban congelados en el anterior límite mínimo de cotización en 0,01 euros han empezado a caer con muchísima fuerza y no parece que vayan a frenarse de momento más cosas importantes hoy en la tarde noche standard bush va a anunciar su decisión sobre el rating de italia dicen los expertos de dance que van que solamente tocará la perspectiva y no bajará el rating vamos a ver qué es lo que ocurre porque sigue existiendo mucha incertidumbre respecto a italia y los futuros de eeuu que no anticipan nada bueno con caídas del 1 por ciento entre el 1 y el 2 por ciento a estas horas esto es todo el 4H del 5 por ciento a estas horas esto es todo el 3 por ciento hablábamos de captar el 6 por ciento los 42 por ciento ahora seleccionaremos un truque muySal y ahí lo que os medias del 2 por ciento a estas horas